Ahora le presentamos Buscando en las Redes con la señorita, eh, bella y hermosa Carla Cabrera. Yo, papachiti. Existen muchas herramientas para buscar sonido, pero en la actualidad, las principales son las redes sociales, porque cabe de todo. Se compran seguidores, se compran likes, todos somos ricos, uff, 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 uff. Llegó el momento de Buscando en las Redes. Las redes se están quemando. Uff, Carla Cabrera está aquí. República Dominicana se encuentra de luto porque en el día de ayer el primo Luca y Wellington Q han dado la noticia de que han decidido separarse. Había que ver si... Pero, perdón, ¿ellos han decidido separarse o el primo Luca se fue quillado? Se separaron, señores, se separaron porque según algunas versiones que ha emitido el primo Luca en las redes sociales, él dice que él ha, bueno, ha colaborado en muchas ocasiones con su primo Wellington y que el primo Wellington no lo toma en cuenta, que el primo Wellington lo que quiere es brillar él solo, que darse todo el dombo. ¿Pero qué hacía él ahí? ¿Cuál era su función? Bueno, él era de... él iba de background, me imagino que segunda voz de Wellington Q. Lo que pasa es que él, su dolor es porque él le decía a Wellington, Wellington, vamos a hacer la cosa de esta forma. Vamos a hacerlo así, vamos a poner la letra. Y Wellington nunca le hizo caso. Yo creo que, me dice como que él escribió algo en las redes, no sé si usted tiene el texto por ahí. Sí, acá lo tengo el texto, lo voy a leer. En síntesis, sí, no completo, algunas cositas. Vamos a ver. Y él dice, ¿cuál es...? Voy a filtrar algunas cosas. Por favor. ¿Cuál es la cosa? Porque me salí porque me dio la gana. Aparte, quise aportar ideas para Wellington, para que todo salga mejor. Él no se da cuenta que no tiene buenas letras para una canción. Y la separación viene porque él se cree mejor que todo el mundo. Y le... bueno, aquí no entiendo qué es lo que dice. Ajá. Aparte de todo, nunca quiere que yo cante un tema porque él sabe que yo voy a gustar. Y es lo que quiere sobresalir más que yo. Y tú sabes algo, yo creo que él tiene razón. Mira, tú... Las redes se están quemando. ¡Uf! Dígame, Denise. Tú sabes que estuve viendo por ahí como que también el primo Luca le hace un llamado a su manager, César Peña, donde él dice que César solamente lo ponía a brillar a él y que así estaba el Wellington decreído y que tampoco tiene disciplina para trabajar. Ahora, mira, Robert. Pero yo quiero saber cómo... Lo que pasa, lo que pasa también es que aquí nadie quiere ser Robin. Todo el mundo quiere ser Batman. Porque para tú ser un Batman mediocre, ser un buen Robin. Claro. O sea, el que se pegó fue el Wellington. Claro. Y le dio el primo Luca. No, no. Wellington se pegó y le dio la colita al primo Luca. Ajá. Cuando tú estás hablando de un corito sano, tú lo que dices, dices algo, primo Luca. O sea, que el que más son, el primo Luca. Pero perdón. Y Wellington lo quiere, Wellington se quiere tapar, no permite que el primo Luca sube. O sea, tú entiendes que el Batman era Wellington, no. Wellington se creía la película. Eso nomás lo quieres tú. Bueno, él se cree su película. Porque si tú te fijas, la introducción la hace el Wellington y le dice, dite algo, Luca. Sí, ya, como que ya dite algo, no te quede callado. Pero entonces, Carla. Carla, si yo soy el que genere mi contenido y arranqué y te incluyo a ti. Te estoy dando parte. Te estoy dando parte. Pero una parte es muy, el residuo, lo que sobra. Hace un video de Wellington, donde él habla, da su declaración. Pues bien, el caso es que primo Luca decidió marcharse como solista para cantar. Pero eso no es ahora. Hace ya tres semanas, el primo Luca fue como cinco o seis veces cuando estábamos trabajando en el proyecto. Él decía, que él es más duro, que él es mejor, que él es el que más sabe, que él es el que más canta, el que más va a mantener. Quiero todo, todo, todas las vainas para ayudar a el primo Luca. Tranquilo al paso, al paso que todo se puede. No te desesperes que todo se puede. Oye, ahí que él se fue dos o tres veces. Sí, es que no es fácil, señores, tú se colita de otra gente. No, cabrón. Pero oye, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Aló? ¿Quién habla? La altita de este lado. Dale, altita. Bueno, que está trabajando también para... Mira, un saludito a venir a la mujer hermosa que tiene de agarrar y la... Te quiero. A la noche que me tuve ese programa. Y cuando venís a la televisión. Gracias, mi amor, te adoro, pero estamos de visita. Un saludito. ¿No había? No te hablo para que te sigan como Carla. Carla, puede visita a ella, fijaros. Sí, carita. Ah, pues sigue ahí, artista. No te apures, que yo te agarre a ti. Venga, artista, una pregunta. Si en el programa existe un Wellington y un primo Luca, entre Denise y Carla, ¿quién es Wellington y quién es el primo Luca para ti? No, yo lo que quiero preguntar es que si el gato va a bajar porque el ancla de barco y el mamón malo no se le va a bajar. Bien, pero tú paseme el coro. Para ti, ¿cuál es el primo Luca entre Denise y Carla y cuál es el juegelito? Eh, no, es que, es que las mujeres no comprenden, entonces yo sé que, no entiendes, es muy bien, escarla un poquito, entonces no quiero deliberar. Pero, caballero, ¿y ya quién es quién para usted? Oye, tuve la oportunidad de pegarla, por favor. Oye, la iba a pegar, y oye, a falta de, a falta de tres días para ti. Atención, miedo, no manden nada. Se cayó. Se están quemando. Uf, 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 uf. El punto del chance para que la pegue. Carla, ¿qué más? Boca de pie no le mandó fuego a esas mujeres que son, que les gusta, bueno, tomar el dinero prestado de los caballeros, en el término sería chapeadora, y también le mandó fuego a los tigres que van al gimnasio, que se encuentran musculosos. Ajá. Déjame poner un fragmentico de este videíto, escuchen. Pero vamos a conectarlo aquí para que se escuche bien eso. Yo no estoy en desacuerdo con el chapeo. Yo no lo que estoy en desacuerdo con la burla después del chapeo. ¿Me explico? ¡Tadao! ¿Cómo así? Sí. Si usted le saca un casinco al tipo, le saca langosta toda la noche, le saca risola a ese tipo, por favor, cuando se reúne con sus amigas, no diga, mira este soquete, le saco un casinco, mira, ¿y cree que yo lo amo? ¡No! Por eso las venezolanas han abaratado el mercado dominicano. Bueno, atención tigres, que se cansan de estar bregando con los hierros. Óyese, los bendigos están muy lindos, cuadritos bellísimos. ¿La cartera pa' cuándo? ¡Uf! Entonces... ¿A qué se refiere? Ah, bueno, que hay muchísimos... Hay muchísimos hombres que van al gimnasio, tú los ves súper musculosos, hombres esbeltos, preciosos, pero cuando salen no corren a nada. ¿Y se quedan tullidos al lápiz? ¿Te identificaste? No, para nada, jamás. No, 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 no. Las redes se están quemando. ¡Uf! ¡Alo! ¡Bébé, joven! ¡Adelante! ¿Cómo? ¿Cómo? Winstroll. 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 Esto es puño y puño. Esto es lo que más da Múpulo. Esto es de Múpulo y los dos de los ruidos y de los cuadritos. Mira, esto es más alto. Esto el mundo puede tener que tener. ¿Verdad? Es verdad, mi corazón. Por lo que digo es que para que tú haces tanto bulto y en las calles tú no tienes ni para comprar un chimio en una esquina. Mi amor, tú de República Dominicana. Dominicana es sinónimo de bulto. Si tú me puso, pero esto es lo que se está viendo ahora. Es cierto. Eso es verdad. Winstroll. Yo me puse... Aló. 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 Adelante. Denise sería Wellington y Carla el Primo Luca. Dice algo Carla Luca. Dice por aquí Cindy que sabe definitivamente Denise es Primo Luca. Carla es Primo Luca y Denise es Wellington. Carla tiene que ser en su fila. Por eso vengo con nueva producción en ese caso porque Denise quiere brillar ella sola. Dice algo Carla Luca. Bueno, escribe aquí en el live nuestro amigo José Vladimir Oviedo dice que ciertamente está de acuerdo que será la oportunidad del artista de brillar, de seguir el juego, de seguir el juego, de seguir la mecánica. A tres días del artista ajustarse ciento y pico de dólares. Oye, no le va a llegar. Aló. Mi hermano Robert. Adelante. Las Cano de este lado. Las Cano. Desde Miami, Florida. Desde Miami, Florida, dígame Las Cano. Las Cano. Se donan cincuenta mil dólares a los granificados de los canes. Y caen gastando su tiempo hablando de Primo Wellington y el otro. Bien. ¿Qué día es hoy, mi querido Robert? Hoy es martes de Buscando las Redes, no Internacional. Ah. Las Redes se están quemando. Uf. Se defendió como gato. Carla, algo más interesante en las redes. Sí, en las redes. Buscando en las redes he encontrado una foto de nuestro querido Frank Reyes, en donde, bueno, él salió a tocar en una discoteca en Santiago, una discoteca bastante... Montevarro Las Colinas. ...prestigiosa, exactamente. Y salió en camisilla transparente, negra. Ah, es un salami. Un salami. ¿Qué le está pasando a Frank Reyes? Yo entiendo que el clima está bastante caluroso, pero me imagino que era de noche y que había suficiente aire acondicionado que, que concha, le que climatara ese calor. ¿Cuántos años tiene Frank Reyes, Robert Sánchez? Como 60, por ahí. Un 50 y pico. Debe estar a los 50, Frank Reyes. A esa edad le entra la menopausia. Esa es la menopausia, esos canarios no tienen que ver con aire ni con frío. Oh, mi Dios. Las redes se están quemando. Uf. La última información. El boli se estrenará como presentador de noticias junto a Roberto Cavallo. ¡Qué chulo! Él se va, bueno, va a dejar al lado la jocosidad que siempre lo ha caracterizado para adentrarse por una noche en el mundo noticioso junto a Cavallo. Esto surgió a raíz de que el boli reportara un hecho en la ciudad de Nueva York y Cavallo no emitió algún comentario al respecto. Entonces, él lo que le dijo fue, si tú te quieres enfriar conmigo tienes que invitarme a conducir el noticiario contigo. Entonces, esto será el próximo lunes 4 de septiembre. El humor de Valera y la formalidad de Cavallo. ¡Ay, qué chulería! ¡Aló! Robert. Dígame. Tú manejaste a Julián Perón Piel. De verdad, aquí no hay un manager que agarre, por ejemplo, en este caso, a Fran y le dé dos pecos y le diga, no, usted no va a usar eso. ¡Qué bandido! Usted no va a usar eso. Tú sabes que en el caso de artistas ya al nivel de Fran, que tiene un nombre y su cuarto y su pegada. ¡Claro! El que maneja a los manejadores. ¡Claro! Los artistas, aquí como el Torito y Fran Reyes, ellos manejan al equipo. Sí. Sí. O sea, ellos son los que manejan. Eso es simplemente un protocolo. Un protocolo. Bueno, gracias a Carla por las informaciones de las redes sociales. Gracias.